La panorámica que ustedes observan en pantalla pertenece al Cañón Anaime, que conlinda con el Cañón de las Hermosas, una tierra histórica en este país. Estamos en un cultivo de aguacate porque hoy vamos a conocer cómo una compañía está trabajando la minería y a la vez está apoyando el desarrollo agrícola de esta región. Hoy, ¿qué trabajo están haciendo? Gracias por recibirme. Bueno, hoy nos encontramos aquí en la finca La Plata, de la vereda La Plata-Montevello, con los propietarios de este cultivo y con el presidente de la organización Aguacatec y un compañero de la empresa Aprominca que ha estado haciéndole seguimiento a estos cultivos que hemos estado a través de la compañía Anglo-Gola Chanti. Estamos en el hermoso Cañón de Anaime, las mejores tierras del país, para la agricultura y que la minería hoy estamos apoyando a estos agricultores con unos cultivos alternativos a los cultivos tradicionales como la racacha y el fríjol, que son los cultivos de la gente de aquí, de Cajamarca. Cultivos que hoy están en una crisis debido a los precios del mercado, debido a los costos de los insumos y que esperamos a través del cultivo de aguacate jaz, los agricultores puedan tener esa alternativa económica para su desarrollo y que podamos la compañía minera aportar al desarrollo regional de Cajamarca y del Tolima. En algunas ocasiones la gente no comparte que la minería no va en desarrollo con agricultura. ¿Usted qué piensa de eso? La muestro un montón. Si ustedes miran los cultivos que hay, vamos a ver más cultivos el día de hoy, todos van bonitos. La minería para nada nos afecta. La minería es cosa muy aparte de lo que es Cajamarca como despensa agrícola, va muy aparte. Pueden trabajar juntos, pero no nos afecta en nada. Anglugol Chanti nos ha apoyado directamente, sin ningún problema de nada, les pedimos el favor de X o Y o Y o Y cosa, ellos nos apoyan. Si no tienen los medios, no los consiguen, pero nunca nos ha dejado votados. ¿Usted cómo se ha beneficiado? Nos beneficiamos inicialmente con la empresa Anglugol. Nos ayudó con la semilla para sembrar el aguacate. Vamos a enseñar cómo una minería se puede hacer responsable y en asociatividad con la agricultura para que cada día los agricultores tengan mejor calidad de vida, que es lo que le apuesta al desarrollo agrícola de un país. Iniciamos nuestro recorrido con estos personajes, conociendo con ellos y aprendiendo de ellos cómo hacen agricultura desde Cajamarca. ¡Vamos! Bueno, Narcádiz, hermano, llegamos aquí a la finca de don Luis Enrique y doña Eloisa Pérez. Ellos son beneficiarios del proyecto Aguacate. Son socios de la organización Aguacate, a quien la empresa Anglugola Chanti le entregó los recursos y quien, a través de sus 100 socios, pues ha venido adelantando ese proyecto. Doña Eloisa, ¿y cómo le ha ido con esos arbolitos de aguacate? Pues tenemos más o menos como una esperanza de que tal vez sí va a ser una buena inversión que tenemos ahí en la finquita. En el tiempo corto que tiene el aguacate, pues ya se ve que más o menos tiene un buen resultado. Sí hay unos arbolitos que tienen unos aguacates muy bonitos ya. Luis, y continuamos por las tierras del Tolima, un polo de desarrollo del cultivo del aguacate haz. Nos encontramos en este momento en la finca Puerto López el Milagro de la vereda Curalito, de propiedad de Luis Enrique Chacón. Al fondo tenemos como panorámica el volcán Nevado del Machín, un volcán que a estas tierras de Cajamarca le ha suministrado unos suelos especiales con unas capas de ceniza volcánica interesantes para el cultivo de aguacate. Luis Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Lo vamos a interrumpir aquí en su cultivo porque veo que está haciendo unas podas de formación. Sí, estamos formando los árboles para darles una mejor forma para cuando ellos estén adultos, en el momento que empiecen a cargar bastante, ellos no vayan a abrir los gajos ni a reírse de raíz. Son árboles que a los 5 o 6 años están produciendo unos 300 kilos, 250 kilos de aguacate. Entonces, ellos, el aguacate es muy frágil, en romperse, en dañarse los gajos. Entonces, le damos una formación para que los gajos, ellos engorecen y aguanten el fruto. Cuéntenos, ¿cómo inició aquí su cultivo de aguacate? Bueno, nosotros aquí, gracias a Dios, pues empezamos, pero lo primero que hicimos fue una pequeña asociación. La fuimos fortaleciendo, fortaleciéndola y empezamos. Entonces, vimos que las semillas eran costosas para nosotros sacar del bolsillo las plántulas. Gracias a Dios, pues conseguimos un apoyo por la parte minera y ellos nos aportaron la semilla, parte de herramientas para el mismo manejo del aguacate. Y, pues en el momento tenemos el apoyo de ellos. Gracias a Dios, pues ahí vamos. Como decía el compañero Luis Enrique, ellos son beneficiarios de un programa que se hizo con la empresa minera Anglo-Bloa Chanti, la cual tuvo gentileza de darle a los campesinos los requerimientos para dos hectáreas de aguacate, lo que es 408 árboles. Asociatividad de la fuerza que ustedes están haciendo aquí, ¿cuántas hectáreas tienen actualmente sembradas? Y sé que vienen sembrando más hectáreas. En este momento la asociación Aguacate, que se llama, tiene sembradas 175 hectáreas, con 85 socios. Las perspectivas para este año es llegar a 500 hectáreas, si Dios quiere. Continuamos nuestro recorrido conociendo más cultivos. Sí, vamos, vamos a conocer más cultivos. Y usted le va a enseñar a nuestros televidentes unas buenas prácticas de podas. Claro, claro que sí. Continuamos y dejamos a Luis Enrique para que nos enseñe unas buenas prácticas de podas. Vamos. Seguimos para la finca El Silencio, de un buen amigo. Vamos a ver el cultivo, cómo lo tiene. ¿Cómo ha estado? ¿Qué más hombre? ¿Cómo me la dio? Buenos días, señor. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado usted con sus arbolitos? Pues aquí luchándole, queriendo aprender más para poder sacar adelante estos palos. Estos palos están en el momento de darle la formación a estos arbolitos. ¿A usted nadie le ha enseñado a hacer cortos? ¿Todavía no me han enseñado? Estos árboles en el momento están para empezar a dar formación. Y a dar formación a estos árboles. Le voy a dar una explicación de cómo somos la poja para que usted empiece a arreglar los otros árboles que va a empezar a formalizar. Buenas, señor Luis. Estos tallos que van hacia la parte de arriba, siempre y cuando usted empieza a contar los gajitos que van subiendo. Estos son cruceros, gajos. Te cuentan, uno, dos, tres y corta. Estos que van hacia allá también toca darles forma. Cortar. Este lo vamos a cortar en esta parte para que engriece todo esto está allá de acá. Ahora, empezamos a cortar acá. Tienes que ver que hay un gajito, dos gajitos, tres gajitos, cuatro gajitos y corta. Acá esta parte va a ser lo mismo. ¿Sí me entiende? Usted va a mirar acá que estos gajos van para allá. Si esto no se hace, estos gajos van a terminar allá y van a caer al piso. ¿Sí? Entonces, vamos a cortar acá. Vamos a cortar esta parte de acá, que también lo vamos a ver regando a tomar un nivel todo así en forma, con los mismos cruceros de acá. Ahí vean. Esta parte de acá también la vamos a cortar para ir dando forma. Ahora vamos a la parte de abajo, ahora el anclaje hacia arriba. Todos los gajos que estén hacia la parte de abajo los va a cortar. Todos los que vayan al centro, haciendo cruces al centro, también los va a cortar. Me voy a poner cuidado. Estos de acá tienen que quitarlos. Estos de acá tienen que quitarlos. Estos de acá también los va a quitar. Estos de acá también los va a quitar. Estos de acá también los va a quitar. ¿Sí ve cómo está quedando la forma del árbol? ¿Cómo lo estamos mejorando? Acá, acá me corta. Este de acá tiene que cortarlo también. ¿Sí me entienden? ¿Sí ya está viendo? Sí señor, estoy mirando para prender. Este gajo va sobremontado encima del otro gajo, hay que cortarlo. Este está caído, hay que quitarlo. Este va sobre encima del otro, hay que quitarlo. ¿Sí ves? Este va por la parte inferior del árbol, y quítalo. ¿Sí? Otra recomendación es que usted tiene un cultivo acá de aguacate asociado con sábila. En el momento hay que guardarle la distancia al arbolito. Esto no es aconsejable hacerlo a un metro y medio por distancia, ponlo hacia abajo la misma parte. Para cuando usted abone el árbol, el árbol coja el abono que se le eche, porque ahí donde está el árbol, el árbol no va a coger el abono, porque estas pencas se lo van a comer. ¿Sí viste? ¿Cómo vio usted el árbol, vecino? Quedó ya diferente. ¿Sí? Pero ya bien... Estas tienen que empezar a formar, porque ahí es donde se va a formar el árbol ahorita. Precisamente ahí está. Formado. Este gajo de acá hay que quitarlo. Vea. ¿Listo? ¿Vio cómo es de fácil formarlo? Es muy fácil, lo que falta es que quien le enseñe a uno para uno aprender. Sí. Esta recomendación sí se la hago. No dejar, no ponerle ninguna clase de siembras, guardarle la distancia al árbol. Los gajos que están cargados a la parte de abajo, hay que mocharlos, porque este gajo le va a cargar el árbol todo hacia abajo. Entonces lo quitamos para que estos gajos todos cojan la misma fuerza y empiecen a formarse. Uno, dos, tres, cuatro, los cuatro gajos principales, y de esa forma el árbol. Sí, señor, está bien. Muchas gracias por la enseñanza. Muchas gracias a la asociación en cabeza de don Arcadio Cárdenas. Muchas gracias a la Gola Chanti que nos ha aportado, nos ha ayudado. Gracias a ellos queremos hacia el mañana tener un futuro mejor. Entonces gracias a todos, a Prominka, que también nos ha enseñado muchas cosas, como es a las buenas prácticas de agrícolas. Gracias a todos los que están dentro del proyecto. Bueno, Gloria, vamos a seguir visitando predios, pero veo que está aquí Hernando Parra. Él es el representante legal de Prominka, la asociación promotora de la minería responsable, quien le ha estado haciendo el seguimiento a este magnífico proyecto aquí en Cajamarca. Mientras tú charlas con Hernando, nosotros vamos a ir adelantando camino hacia otros predios de Aguacate. ¿Qué onda, Hernando? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? No, bien, bien. Por aquí con Gloria lo voy a dejar charlando con él para que le cuentes cómo hemos estado haciendo el seguimiento a este magnífico proyecto aquí en Cajamarca. Claro que sí. Nos veremos más rato. Bueno. Hernando, usted le hace una especie de auditoría y de duría a estas empresas mineras. ¿Cómo hacen sus inversiones? ¿Cómo es la respuesta de ellos a los requerimientos de ustedes? A ver, nosotros veíamos algunas situaciones que cuando salíamos a socializar sobre el tema minero, a las comunidades decían, bueno, pero ¿en qué forma me beneficio yo? A raíz de esto se tomó el consenso y la misma comunidad fue la que nos fue mostrando qué iniciativas tenían. Pensaron también en el aguacate y entonces empezamos a solicitarle a la misma empresa colaboración en el sentido de ir a conocer otras regiones que ya están en producción y la gente se motivó. Este seguimiento, este acompañamiento lo hemos hecho con base en que las empresas mineras tienen que, y el Estado, tiene que fortalecer fundamentalmente a organizaciones que quieran salir adelante pensando en un objetivo común. ¿Ya ustedes han adelantado como ese censo de agricultores en Cajamarca? Sí, en el momento tenemos, pertenecientes a la asociación Aguacatec, tenemos 86 beneficiarios que tienen 408 árboles sembrados cada uno. Ha habido algunas pérdidas mínimas, pero sin embargo, los árboles que están establecidos tienen una vigorosidad, se les ve un buen desarrollo y sabemos que estos suelos, así como están estos árboles, podemos darnos cuenta de que va a ser un futuro bien promisorio porque podemos, con el tiempo, poder llegar a tener hasta entre 400 y 500 kilos por árbol. Siguiendo con el trabajo de hoy, estamos en la finca de Don Germán Ramírez, otro beneficiario de Aguacatec, y nos encontramos aquí con el señor Fernay, encargado del cultivo. Don Fernay, cuénteme una cosita, ¿cuántos tienen estos árboles sembrados ya? Estos árboles tienen un año de sembrados, estos aguacates los recibí por parte de Aguacatec y por parte de la compañía Glogol. ¿No han podado todavía ningún árbol? No señor, no hemos podado todavía. El compañero Enrique le va a explicar así, más o menos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Sí señor, bien. Sí, estos árboles están en el momento de darles formación. Es que en estos momentos, en cualquier momento, venimos a hacer los recortes de apúa para darle formación a los árboles. Bueno señor, bien. Estos árboles hay que empezarlos a formar ahorita porque si no se los van a levantar y no les podemos dar el beneficio que se necesitan para poder sacar un buen manejo del fruto. Siguiendo nuestro recorrido por los cultivos de aguacate, de los beneficiarios, de los socios, encuentro en el cultivo de Guaymar Vaquero y por aquí veo a don Luis, don Luis, muy buenas. Buenas, marcado. Don Alberto, don Alberto, buenas. Dejamos a doña Gloria hace rato con Hernando Parra hablando del seguimiento que le hace a Prominca a los proyectos. ¿Cómo le fue en el recorrido? Enseñándole a nuestros televidentes y con Enrique porque creo que hubo muy buenos conocimientos para las labores culturales y estos cultivos que ustedes tienen acá. Nos vamos satisfechos. La gente ha asimilado lo que le hemos recomendado. Satisfechos y sobre todo teniendo esperanza y cada día apuntándole al futuro. Ya vamos finalizando nuestro recorrido y aquí vemos un cultivo de aguacate haz que tiene arracacha. Y aquí vemos que Weimar aceptó el reto de experimentar tener en medio de la arracacha el cultivo de aguacate como un cultivo de tardío rendimiento que es el aguacate. Y lo hemos visto, hemos recorrido el lote y los árboles se encuentran en muy buen estado de desarrollo. Ya algunos tienen fruto, otros tienen floración y vemos que las recomendaciones que se le han dado de parte de la organización aguacate y de los técnicos Weimar las ha retomado y vemos un cultivo bien importante para esta zona. Minería responsable. Hoy les hemos enseñado a nuestros televidentes cómo una empresa está jalonando el futuro de una región donde se está trabajando diferentes cultivos y entre ellos el aguacate haz. Alberto, ¿la minería puede ir de la mano con agricultura? Sí, lógicamente está demostrado y una vez más invitar a todos los cajamarconos y no solamente a los cajamarconos que se unan a la minería responsable sino a todo el departamento del Tolima. Como hemos podido observar ya nos estamos dando resultados con estos cultivos que estamos viendo y va a ser un éxito para todos nosotros los campesinos, para todo el pueblo de Cajamarca especialmente gracias a la empresa Anglobol. Yulia Andrea, continúa usted con frente al acontecer del campo Me quedo más por estas tiras de Cajamarca conociendo cómo los agricultores cada día están produciendo comida para un país desde una despensa agrícola como es Cajamarca. 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 Cajamarca.